Estamos de regreso con Oscar Herrera, estamos hablando de Flor del Nogal, de gastronomía y te iba a preguntar ahorita, ¿cómo ves tú la gastronomía en la ciudad? Yo creo que ha cambiado muchísimo. 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 Y yo creo que los siguientes cuatro años, cinco años van a ser determinantes en la ciudad en cuestión de la gastronomía. Las propuestas que vemos ahorita, yo llevo en esto como casi 12, 13 años en la industria restaurantera y ha cambiado mucho, ¿verdad? Antes yo creo que el restaurantero local se preocupaba por tener un restaurante muy bonito, muy grande, donde ocupieran muchas mesas, pero pues vale madre lo que sirvamos, ¿verdad? Sí, sí, la calidad era, pues ahí está, está bien, está bien, ¿no? Sí, vamos a buscar cuál es el queso más barato, cuál es el filete más barato y esto. Y últimamente… Y la vajilla más cara. Y la vajilla, bueno, y la vajilla también, la verdad es que no tan buena. Está así. Pero, o sea, se enfocaba mucho en el edificio y los trastes y las ollas, bueno, pues eso, peleas. Y que no puedes hacer que la comida sea lo secundario de un restaurante, es el punto del restaurante. Es el punto, pero curiosamente sí era. Y últimamente se ha ido evolucionando, digo, hay muchos proyectos interesantes de un tamaño no tan grande donde se nota que la infraestructura no está nada más en el local, sino también está en la cocina. Claro, por ejemplo, yo he visto muchos de food trucks que se están poniendo, hay muchas de… Es muy buena que le están… Esa es otra moda que, híjole, no sé qué vaya a pasar. Es una moda, ni yo, pero me refiero a que, o sea, son pequeños que están metiendo nuevos ingredientes, se le están cambiando a cositas y a lo que iba es que está haciendo que la gente ya empiece a exigir. Sí. Ya no les interesa el lugar grande, ya llegan y, oye, pues esto está mucho más bueno, ya empiezan a exigir sabor, consistencia en sus platillos. Sí, y calidad. Y yo creo que lo que está pasando mucho eso, y va a pasar, y por eso te digo, los siguientes cinco años creo que va a ser mayor, es porque está empezando a ver la temática de varios cocineros propietarios y eso cambia completamente la historia. Sí, que es donde vas a ver la comida del chef, ¿no? ¿Qué está haciendo el chef en particular, no? No, y tiene otro enfoque totalmente, ¿verdad? Porque para él el enfoque es la comida y hay varios ejemplos, no sé si podamos mencionar o no, algunos. Sí, claro. Yo creo que uno de los pioneros en esto fue Gula, hizo un trabajo impresionante. Este, con un restaurante pequeño, sin una gran inversión, pero una constancia y calidad en su comida, que ha sido, otras propuestas diferentes como Mimbre, este, que en una ubicación no tan interesante está tratando de hacer propuestas de comida diferentes. Claro. Y como esos están saliendo varios, los siguientes cinco años yo anticipo que vamos a ver muchísimo más de eso porque tenemos un universo de 500, 600 estudiantes de gastronomía actualmente, ¿verdad? Entre Juárez y El Paso. Entonces, todos van a salir con la intención de hacer algo, de aportar algo, ¿verdad? Yo escuchaba hace poco una entrevista con Anthony Bourdain, que es un genio allá en Estados Unidos. Y él lo que decía es que le ha tocado en su carrera ver cómo antes el chef, o sea, tú ibas a un restaurante y si te gustaba la comida le decías, ah, sí, pásale mis cumplidos al chef. Pero ahora, en la actualidad, el chef ya tiene como que, o sea, el chef manda ya sobre el cliente. Ya hay una autoridad. Exacto. Y es una autoridad del chef, el chef te dice que vas a comer y el chef sabe que está bueno, ¿no? No es así como que, ¿qué me recomiendas? Ajá. No, te voy a hacer la comida que esto es lo bueno. Creo que la ciudad todavía nos falta, este. Como lo que decía, tienes que educar a la gente. Yo no creo que se trate de, yo no creo que la responsabilidad de educar, perdón por el micrófono, no creo que la responsabilidad de educar caiga sobre el restaurantero, sobre el cocinero. De acuerdo. Sí, por educar me refería, más bien tienes que enseñar a la gente que pruebe cosas diferentes. Pasa con el café, con la cerveza, con todo, ¿no? Se acostumbran a ciertas cosas y creen que está muy bueno porque no han probado la alternativa. Y lo padre de esto es que ahorita yo lo veo, o sea, está habiendo un público que está dispuesto a probar. Y antes no, o sea, yo me acuerdo a mi mamá, o por no decir a mi mamá, o por no decir a mi o mi abuela, oye mamá, tienes que probar, este, y vaya a traer algo tan, que ahorita se nos hace tan normal, pulpo, y dicen, no, pulpo, no, claro que no. Y este, y ahorita la gente está interesada, oye conejo, oye venado, oye borrego, oye foa, oye pato, y la gente dice, sí, sí pruebo, oye, está muy bueno. Oye, no, pato, todo eso, pero aparte tienen sommelier. Sí. Son los únicos que tienen un sommelier. Sí, la verdad es que tengo un buen, un buen, y curiosamente es un muy buen amigo, este, estábamos juntos en la secundaria, este, Homero Martínez, y Homero es un excelente sommelier, este, él estuvo estudiando en, en, en varios países, este, estuvo en Francia, estuvo en Argelia, con otra temática, pero aprendió mucho de vinos, y este, y es algo, digo, yo he tratado de buscar gente que, que está igual que uno, ¿verdad?, que, que es que le apasiona lo que hace, y yo creo que todos tenemos, esta es mi filosofía de vida, yo creo que todos tenemos dones y talentos específicos, este, se me hace injusto que cuando, si te apasiona el vino, te vuelves sommelier, y cuando te apasiona el whisky, como abadía, le dicen que es alcohólico, no entiendo, es parte del campo, ¿qué está pasando ahí?, lo que pasa es que el sommelier tiene que vender vinos, tendrías que vender whisky, y ya, no, yo compro whisky, compro whisky, yo soy igual que tú, muy bien, yo soy igual que tú, bueno, y el, ya hablamos de flor y el sommelier, nos podríamos estar aquí horas hablando de otro proceso, pero antes de tener que cortar, ¿dónde te contactan?, ¿dónde reservan?, dinos toda la información. La verdad es que Flor de Novel es un restaurante muy escondido, este, yo conozco esas limitantes, es muy escondido y está retirado. Es parte del caché, es parte de su magia. La verdad es que he tratado de vender eso, este, no hay un señalamiento que diga da vuelta aquí a la derecha, no hay nada, este, no pretendo te ponerlo tampoco, este, pero bueno, la mejor referencia es, estamos enseguida de Villa Integra, si no sabes dónde está Villa Integra, lo mejor que te puedo decir es, habla y haz una reservación, las reservaciones no son forzosas, sin embargo, sobre todo en fin de semana, son muy convenientes porque de repente estamos llenos, somos un restaurante pequeño, el teléfono es 656-419-8405 para hacer reservaciones, o bien en la página de Facebook, Flor de Nogal, restaurante, hay dos Flor de Nogal, uno que dice hacienda, Flor de Nogal y otro que no me dice Flor de Nogal, la hacienda es para promocionar el jardín para eventos, Flor de Nogal es el restaurante. Pues excelente, muchas gracias por ver esto, creo que, no es a tú por venir, gracias de parte de la ciudad y la gente que le gusta comer bien y lo que estás haciendo, junto con todos los demás que están haciendo todo esto, como dije, cervezas, cafés, comida, moda, absolutamente todo, todo lo cultural y lo culinario y la ciudad está creciendo mucho en ese aspecto, tú eres parte de eso, muchas gracias por eso. Bueno, yo y la verdad es que nomás mencionar, chingón el equipo que está a mi lado, la verdad es que tengo un equipo excelente desde Homero como sommelier, Jorge como chef de cocina y todos los demás, la verdad es que todos ellos son los que logran hacer la experiencia. Como toman esos trabajos, son trabajos de equipo, así como mi equipo que me está diciendo que ya tenemos que irnos a comercial, si no, no yo no ha sabido y esto se va mal. Muchas gracias. Claro, muchísimo, un último gusto, nos vemos pronto ahí en la hacienda. Me dejas tocar a Tres, que es una de mis ovejas favoritas. No le cambien, seguimos en Leite. Gracias.